En medio de todo lo hermoso que Dios había dado a nuestros primeros padres en el Jardín del Edén, el Señor colocó una advertencia. Y ella decía, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Naturalmente que esta acción o esta advertencia, lamentablemente no fue obedecida. Y como consecuencia de ello, vino el mal. Y lo que hoy día denominamos la caída, que trajo como consecuencia la tristeza, la muerte, la desolación, la soledad y tantos otros males que vienen acompañados con el pecado. Sin embargo, al final del capítulo y de la lección del día de hoy, vemos que aún así hay una esperanza y que aún así Dios abre una puerta. Y entonces el Señor coloca un ejemplo a través de un cordero que debe recibir las consecuencias de este pecado, de esta desobediencia, pero con una gran esperanza. Que algún día habría una alternativa, había un reemplazo y ese era Jesucristo. La lección de hoy va a justamente tratar este tema, cómo Dios, a pesar del mal, tiene como consecuencia y como fin último la salvación y el amor de toda la humanidad. ¡Gracias por ver el video! Esta semana, la caída. Una alegría en saludarle una vez más y bienvenidos a este programa, a este capítulo. de Lecciones de la Biblia. Me imagino que usted se estará sorprendiendo del conductor de este programa, porque no está el pastor Joel, a quien usted está habituado a seguir todas las semanas y que sin duda es un extraordinario conductor de este programa. Lamentablemente, él está teniendo una pequeña situación de salud que lo va a mantener alejado solamente un par de lecciones. Así que les animamos a orar por él al mismo tiempo y le agradecemos que tenga la paciencia de este pequeño cambio que vamos a sufrir estas dos semanas. Junto a Eber, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, Eber, bienvenido. Te conozco desde hace ya casi seis años trabajando en Bolivia, hace muchos años fuiste rector de la Universidad de Bolivia. Me imagino que ya te presentaron en la lección pasada, pero un placer, una alegría grande tenerte nuevamente aquí en Chile, en nuestro set, bueno, para conversar de la palabra de Dios. Gracias, Patricio. Para mí es una alegría compartir. La verdad es que rápidamente, en dos semanas, he compartido con dos presentadores del mismo programa, Joel, Pastor Joel, quien efectivamente ya tiene una trayectoria, pero sabemos también de la experiencia que tiene Patricio y lo hemos compartido allí en Bolivia, en la Nuevo Tiempo Bolivia. Es una alegría el ser invitado a compartir las preciosas lecciones de la palabra de Dios y, bueno, estar siempre estudiando y estar buscando las respuestas que el Señor tiene en su palabra. ¿Todo bien en Chile? ¿Disfrutando Chile? Gracias a Dios, bien. Como ya lo dije, fue muy bonito, una recepción impecable, muy buena, desde salir del avión, ¿no?, en el aeropuerto y el traslado, la Universidad Adventista de Chile, el rector, ¿no?, el Pastor Mauricio y el tesorero, ¿no?, el licenciado Rodrigo, todos de manera, y también el decano, ¿no?, el Pastor Franco. Excelente, realmente mi esposa y yo hemos sentido el cariño de la Iglesia aquí en Chile. Bueno, cumple el dicho, ¿no?, que verás como quieren en Chile al amigo cuando es fraterno. Así es. Bueno, amigos y hermanos, quienes están esperando el diálogo de esta semana, es un trimestre interesante el que tenemos de Génesis, ¿no?, una temática que me parece muy oportuna en un tiempo cuando pareciera ser que el ser humano y el mundo está yendo en la dirección contraria. Lejos de acercarse a la creación, el hombre se está alejando de la creación, de los conceptos creacionistas. Por lo tanto, me parece muy bien de que la Iglesia, durante este periodo, haya elegido esta temática y podamos llevar a nuestros telespectadores una línea de estudio de la Biblia que permita reforzar nuestra confianza en Dios, en primer lugar. Bueno, en esta semana, el tema tiene que ver con la caída y cuando uno habla de la caída, bueno, no puede dejar de pensar en la posibilidad de que o el por qué Dios tiene que poner una condición, una condicionante frente a la obediencia o la lealtad. Y para hacer eso, vamos a comenzar, por supuesto, orando, pidiendo a la Señora que nos acompañe. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra en esta hora y lo hagamos que tu presencia esté junto a nosotros y a nuestros amigos telespectadores o a quienes están escuchando a través de las redes de las diferentes plataformas. Que tu presencia esté en este lugar que pueda abrir nuestras mentes para entender mejor la palabra Tua. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué el Señor tiene que poner condiciones de ver? Bueno, lo habíamos mencionado ya en la anterior semana que Dios crea al ser humano como corona de la creación y le da ciertas características. Estas características tienen que ver con lo que menciona allí en Génesis 1, 27, 28, especialmente en el 26 y 27, donde dice imagen y semejanza. El Señor hace de manera diferente al ser humano y le otorga estas características que tienen que ver con las capacidades no solamente, obviamente, físicas, porque también hay alguna alguna semejanza física, pero tiene que ver más profundamente con esa creatividad, esa capacidad de pensar, de actuar, de tomar decisiones morales, de ser capaz de pensar de causa a efecto si hago esto, qué consecuencias va a tener. Los animales tienen cierta inteligencia y efectivamente nosotros lo vemos en nuestras mascotas y, en fin, en la vida natural, en los programas de televisión, pero un animalito no se hace preguntas sobre si es correcto o incorrecto, o si esto es algo moralmente correcto, moralmente permitido o no, pero el ser humano, sí, entonces Dios le da la oportunidad en realidad a través del árbol que puso allí en el jardín del Edén de justamente ejercitar su capacidad de decisión, su libre albedrío. Bueno, pero hay una cosa interesante, aquí comienza diciendo la serpiente, cuando uno lee Génesis 3, el versículo 2 es la serpiente, hoy día no tenemos la mejor versión de la serpiente, pero ¿por qué aparentemente va por una serpiente y no fue, no sé, un colibrí o algún otro animal que nosotros hoy día consideramos un poco más atractivo y justamente Satanás elige la serpiente? ¿Nos podrías hablar un poco sobre eso? Sí, en realidad no era un animal feo, era un animal hermoso como Dios había creado todos los seres de la tierra, pero nosotros lo asociamos con algo malo, debido a que ya viene en nuestra mente esa carga negativa de que la serpiente es el animal traicionero que se arrastra por la tierra y espera un momento en darnos su mordida, ¿no? Entonces ya tenemos imágenes negativas. Ahora, ¿la serpiente era desconocida en ese entorno? No, no era desconocida. Y de hecho, la alusión negativa que ya se nota, eso está, por ejemplo, en Apocalipsis 12.9 donde dice que la serpiente está relacionada con un ser anterior a la creación de este mundo que había traicionado el propósito de Dios al crearlo, ¿no? Y esa serpiente que dice Apocalipsis 12.9 es el diablo y Satanás, justamente el ser que estaba allí utilizando a la serpiente como una especie de medium, en realidad era otro ser inteligente que con anterioridad se había revelado a Dios. Bueno, hay escritores cristianos que señalan que la serpiente volaba, un animal hermoso, por lo tanto, tenía su atractivo, ¿no?, para que la mujer en ese momento se sintiera atraída a una conversación sorprendente. Ya la belleza del animal era suficiente porque ahora hay que hablar y el diálogo es interesante porque el diálogo aparentemente comienza con una pregunta, ¿no?, con que Dios os ha dicho. La pregunta parece inocente, pero está dirigida, en realidad más que dirigida está direccionada, ¿no?, la serpiente que en realidad está actuando simplemente como una, es como un holograma, ¿no?, pero al vivo porque está el ser natural allí, quien habla es Satanás detrás, ¿no?, y le está planteando una pregunta que tiene algunas connotaciones, usa las mismas palabras de Dios, Dios en Génesis capítulo 2 le había dicho de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿no?, ahí el capítulo 2 versículo 18 en adelante y le dice porque el día que de él comieres ciertamente morirás, claramente hay una determinación y una delineación de Dios, hay una parte que debes obedecer y si no se obedece vienen consecuencias que son drásticas y son trágicas, la serpiente comienza diciendo con que Dios en realidad literalmente en hebreo dice así que Dios les ha dicho esto y utiliza palabras muy parecidas pero dice en vez de decir de todo árbol del huerto podrán comer dice no coman de todo árbol del huerto o sea como que les hubiera prohibido comer de todo lo pinta a Dios como si fuera malo egoísta desde la entrada sutilmente entonces Eva se siente en la obligación entre comillas de defender a Dios de aclararle la situación y así comienza el diálogo ahora no deja de ser interesante lo que tú dices Eber porque normalmente casi todas las errores o las mentiras que se asocian con lo religioso parten de una verdad que está camuflada y que es tergiversada exactamente a mí me llama mucho la atención esta situación de la serpiente como primero como primero le dice una verdad que es una verdad el señor habló les dijo no coman de todos los árboles de ese no es verdad que le dijo no coman de ese árbol pero luego sale con una con una intencionalidad ¿cierto? de cuestionar lo que Dios había dicho ahora ¿será que normalmente las personas pueden correr el riesgo también de tergiversar la verdad por no ir o no por no saber porque en este caso Eva sabía conocía todo conocía exactamente lo que Dios le había dicho pero por alguna razón aunque intentó corregir a Satanás igual fue seducido sí aquí yo veo un tema el tema de entrar en un diálogo con Satanás con la serpiente es un riesgo cuando uno empieza a cuestionarse a dialogar o intentar descubrir cosas que no están escritas no están dichas en el cerebro algunas ideas se presentan muy atractivas en realidad una de las características de Satanás en primer lugar es disimular se disfrazó de serpiente utiliza al ser real de la serpiente para comunicarse con Eva lo segundo utiliza verdades a medias que parecen 100% verdad pero que tienen un contenido de error y ese contenido de error puede producir confusión la siguiente declaración la primera declaración parece un poco inocente hasta parecía que se había equivocado la serpiente entonces Eva corrige no Dios nos ha dicho esto y entonces ahí viene la segunda declaración y la segunda declaración es bastante más atrevida y dice este ahí en el versículo 3 versículo 4 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis a la respuesta de la mujer Dios nos ha dicho que no lo toquemos que no comamos de él para que no muramos inmediatamente ahora añade una frase que contradice primero no contradijo la segunda etapa contradice abiertamente Dios había dicho van a morir y la serpiente dice no van a morir ahora yo nadie cuestionaría la inteligencia de una mujer habría que ser muy corto para hacerlo así es especialmente en este tiempo no podríamos cuestionar tampoco que Eva no fuera más inteligente más sabia que Adán porque el concepto de creacionismo el señor hizo a los dos iguales así es por lo tanto miren que interesante Eva no tenía pecado Eva no tenía propensión al pecado jamás había cuestionado ni hubiera puesto en duda a Dios así es de hecho toda su concepción mental estaba pura y así todo Eva fue engañada si que nos queda a nosotros evitar Satanás es el maestro de la seducción y en realidad la forma como abordó a Eva fue por etapas primero parece equivocarse pero ya estaba introduciendo una duda en Eva y eso fue lo que sucedió no será que Dios está actuando egoístamente y enseguida le dice no van a morir y luego le da la razón Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto vuestros ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios conociendo el bien y el mal en ese momento Eva pasa a un siguiente nivel ¿será posible que este ser tenga razón? ahí ahí está la duda el instante el momento en que desequilibrio el momento en que se duda se duda de algo tema interesante yo creo que va a ser algo muy interesante tratarlo en el siguiente bloque porque en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de este pequeño concepto ¿cierto? de dudar de Dios pero particularmente dudar acerca de la eternidad del hombre de la inmortalidad del hombre ¿somos inmortales? ¿somos mortales? ¿qué pasa después que morimos? respuestas que probablemente tú nos puedes dar a la vuelta desde esta pequeña pausa ya volvemos no se vaya usted está en lecciones de la Biblia en Nuevo Tiempo gracias por esperar allí estamos en lecciones de la Biblia analizando una temática muy importante que tiene que ver con los primeros años de la vida de la creación de Adán y Eva su experiencia con con las decisiones las luchas y estamos justamente en un momento que entramos en el tema central ¿no? el medular del cuestionamiento que hace Satanás a Eva respecto de de su condición yo creo que hoy en día la mayor parte de las personas se hace la pregunta de qué pasa después de esta vida ¿no? por lo menos una persona naturalmente debiera hacerlo de alguna forma la humanidad siempre está luchando entre esos dos conceptos morir voy a un lugar estoy acá y aquí eso nos confrontamos con el concepto de inmortalidad Satanás le coloca en la mente de Eva la duda acerca de Dios y la posibilidad de que ella sea Dios ojo es interesante que el hombre siempre ha querido ser Dios ¿no? ha querido como estar en una posición de tomar las decisiones y de colocarse en el lugar de Dios que es lo lo especial de Satanás él siempre ha querido ser como Dios ¿no? ¿existe realmente este concepto de inmortalidad? la Biblia lo plantea así ¿cómo lo plantea el enemigo el concepto de la inmortalidad o de la mortalidad? Dios les había dicho Génesis 2 16 17 les había dicho que si comían del fruto iban a morir eso significa que efectivamente cuando hay una un quebrantamiento abierto abierto flagrante de la ley de Dios como dice primera de Juan dice claramente que el pecado es infracción de la ley y el que peca debe morir irremisiblemente también dice la Sagrada Escritura entonces Dios les había dicho que separados de él y separados de los principios básicos que él había establecido iban a morir el quebrantar una orden abierta de Dios implicaba que el ser humano se alejaba de Dios como que cortaba el vínculo vital con el creador que es el que da la vida ahora aparece la serpiente sembrando la duda y diciéndole no van a morir que estaba implícito allí primero le dice no van a morir y en segundo le dice van a ser como Dios estas dos ideas están claramente conectadas primero si no van a morir quiere decir que de alguna manera son inmortales de alguna forma tienen una naturaleza inmortal y en segundo lugar van a ser como Dios dominando no solamente las áreas del conocimiento sino también dominando esa área que el Señor les había restringido de el mal el conocimiento del mal uno puede saber que algo está malo y ellos sabían que estaba incorrecto por ejemplo quebrantar los mandamientos de Dios quebrantar una orden expresa de Dios de hecho lo sabían porque después se escondieron entonces si sabían ahora el detalle es que para experimentar para saber lo que está bueno y lo que está malo no necesitas experimentarlo puedes verlo puedes saberlo puedes observarlo pero no necesitas experimentarlo en este caso el ser humano decidió experimentarlo y creer en lo que la serpiente le estaba diciendo por lo tanto después de esta supuesta inmortalidad sabes que la base de todas las filosofías la mayoría de las filosofías tanto antiguas como actuales se toman como punto de partido justamente esto el hombre de alguna manera es inmortal o puede ser inmortal y ahí viene incluso la idea del alma inmortal ¿y por qué crees tú que se da esto? ¿por qué es tan popular el concepto de la inmortalidad? ¿será algo inherente en la necesidad del hombre de vivir? ¿o de trascender? claro el propio salvista dice que el señor puso la eternidad ¿no? en realidad fue el sabio Salomón que dice ¿no? y puso eternidad en el corazón del hombre es decir el ser humano si tiene un deseo de trascender y quisiera perpetuarse si no puede en él a través de sus hijos y de sus descendientes de alguna manera dejar un legado pero eso es muy diferente al hecho de decir que de alguna manera cuando voy a la tumba paso a una nueva forma de vida y es como que nuestra esencia estuviera de alguna forma continuando ¿no? la vida ya sea de otra forma pero esa es la idea de la inmortalidad del alma o la transmigración del alma ¿no? será el problema que aparentemente aún en ese concepto hay como una independencia de Dios porque finalmente da lo mismo si existe o no Dios no existe y yo sigo trascendiendo en otras vidas ¿no? es muy sutil el engaño exactamente y es muy también interesante muy atractivo digamos en algún sentido para muchas personas que no tienen ninguna concepción cristiana o divina lo veo una cosa bastante fuerte allí ahora es popular esta idea pero ¿qué dice la Biblia? ¿cuál es la verdad finalmente? de hecho a partir del capítulo del capítulo 4 nosotros vemos la presencia de la muerte ¿no? y eso lo vamos a ver después que rápidamente rápidamente los siguientes los siguientes capítulos nos muestran que hubo muerte ahora obviamente en este caso Adán y Eva no murieron pero un cordero inocente tuvo que morir porque cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y aquí hay otro tema importante que tiene que ver con la malicia antes no había malicia era un estado inocente una pureza en la mente y el corazón y de pronto se dan cuenta que están desnudos y se miran de manera diferente y además empieza el temor empiezan a temerle a Dios de otra manera sienten miedo y entre ellos empiezan a mirarse y descubren que hay cosas por las cuales se sienten avergonzados esa malicia hace que ellos quieran vestirse y se cubren por sus propios medios y Dios dice no los voy a vestir con piel de un corderito pero ese corderito para dar su piel tuvo que morir bueno al estudiar esta esta elección uno se da cuenta como hay unas similitudes entre la justificación por la fe y la justificación por las obras así es como se va relacionando lo que Dios dice respecto a la salvación y lo que los hombres intentan hacer por su propia salvación correcto cuando uno piensa por ejemplo en en lo que el el pecado trae o esta separarse de Dios trae es natural que esto ocurra esta separación la pregunta es ¿se puede revertir? si uno existe un un método un medio un medio para volver atrás para dejar de de ser mal malicioso para dejar de mirar con con ojos la desnudez por ejemplo ¿es posible revertir esta mentalidad o estamos dejados condenados a seguir pensando así siempre y tener este peso de malignidad de forma constante Dios propuso en Génesis capítulo 3 versículo 15 que habría él tendría que interponer la intervención a través de la simiente y aquí vemos nosotros que el Señor es drástico con la serpiente obviamente detrás de esa esa maldición a la serpiente hay una un un este una determinación jurídica Dios le está hablando a la serpiente y y y le dice ¿no? tú hiciste esto tú engañaste por lo tanto tú vas a ser maldita y te vas a arrastrar y entonces dice en el 15 voy a poner enemistad entre ti y la mujer entre tus simientes es decir entre tus descendientes y la simiente de ella de la mujer entonces dice esa simiente te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el talón Dios le está hablando a la serpiente y le está diciendo esta va a ser tu suerte voy a interponer un elemento externo porque el ser humano queda desprovisto de fuerza de fuerza moral era como el dueño de la ciudad Dios le entrega el mando le dice toma las llaves del mundo y el hombre al obedecer a la serpiente a Satanás le entrega las llaves a Satanás y ahora Satanás dice yo soy el dueño de este mundo y por eso incluso Jesús más adelante en los evangelios se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo porque él se ha autonombrado el dueño de este mundo y se cree dueño de este mundo a causa de este hecho tenemos ejemplos en Job por ejemplo donde Satanás viene en representación de la tierra al principio de Job exactamente ahora es interesante como se va desarrollando toda una temática en torno a las concepciones del bien y del mal y como nosotros nos vemos confrontados a esta realidad como te preguntaba yo si era reversible porque en algún sentido tengo la impresión bíblica yo no soy hoy día el entrevistado pero me gustaría decirle que de alguna manera uno puede revertir los conceptos negativos que nosotros tenemos o de malignidad y transformarnos en elementos puros aunque los resultados tal vez no son inmediatos pero la relación el volver a Dios el volver a la obediencia de alguna manera siempre nos va a ir alejando del mal es como es como que aquí está la luz y aquí está lo oscuro si uno se va acercando naturalmente se aleja de lo oscuro lo interesante es que Dios maldice y reprende a la serpiente pero no reprende a Eva y eso está en un contexto yo lo veo en el contexto de que Satanás ya llevaba mucho tiempo antes revelándose en el cielo por lo tanto el problema de Satanás ya estaba zanjado él ya había había elegido su camino pero Eva no Eva estaba en un proceso en un principio por lo tanto el Señor le dice está colocando una gran diferencia en decirme tú eres responsable pero esta señora o esta dama o mujer es fruto del engaño fruto del engaño y seducida y el Señor entiende ese concepto y eso es lo que hace grande a Dios lo que le cuesta a mucha gente entender también que el Señor no condena a la persona por su pecado sino que la ama a pesar de su condición yo me imagino que hay muchas personas hoy en día que están frustradas están desanimadas porque ven que todos sus esfuerzos humanos de alguna manera están siendo limitados porque quieren acercarse al Señor pero de alguna manera no sienten que pueden hacerlo yo creo que la lección esta lección claramente está como señalando de que hay una posibilidad de retroceder en el mal y hay siempre una oportunidad de retroceder en el mal porque Dios ya puso la posibilidad el concepto de de génesis de la promesa ¿no es cierto? del cordero debiera ser más que suficiente para cualquier creyente o cristiano o cualquier persona que cree en la Biblia pienso yo una certeza de que a pesar de la condición humana que nosotros tenemos igualmente podemos confiar en que podemos revertirlo claro justamente a eso apuntaba el hecho cuando yo menciono cuando Dios maldice a la serpiente y le dice ahora tú vas a tener enemistad con la mujer ¿no? y la simiente de la mujer se refería a un descendiente de la mujer que nosotros sabemos claramente que es Jesús pero en ese momento la mujer no lo sabía pero ahí está introduciendo como una pequeña un adelanto una semillita como que le dicen el proto evangelio de algo que sucedería alguien iba a morir y ese que iba a morir que está representando por el cordero que muere en ese momento está dando una lección objetiva del Señor primero el pecado trae muerte ese cordelito inocente murió hay un libro que lo conocemos y que lo recomendamos también ¿no? a nuestros a nuestros oyentes que es Patriarcas y Profetas hay un párrafo que dice que cuando Dios junto con Abraham sacrifica el cordero con Adán perdón con Adán sacrifica el cordero dice que Adán cuando vio como las contorsiones de aquel inocente animal al morir dice que él le dolió y se dio cuenta de todo el mal que produce el pecado y él se dio cuenta que ese animal lo representaba él él tenía que morir en vez de ese animal y ese animal representaba a aquel como dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 aquel que fue elegido desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación esa elaboración teológica no la tenía Eva ni la tenía Adán pero por la Biblia nos damos cuenta que apuntaba hacia ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo como dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo versículo 29 naturalmente que todo se centra en la persona de Jesús exacto pero igual nosotros podemos hoy día a través de la condición de la naturaleza el mundo hoy día como todos los gobernantes y todos los países del mundo están luchando por el problema de lo global de la contaminación global la destrucción la escasez del agua y todos los problemas ambientales que tenemos como todo eso va reflejando el deterioro no es cierto justamente de esta rebeldía esta rebeldía contra Dios bueno todavía nos queda una parte importante que tiene que ver con que pasa cuando nos pecamos que tiene que ver con eso de esconderse que significa esconderse de la presencia de Dios será que nosotros conscientemente o inconscientemente nos escondemos también de la presencia de Dios o obstaculizamos la posibilidad de que Dios nos pueda encontrar vamos a hablar un poquito de eso a la vuelta de una pequeña pausa el perdón es una de las palabras más difíciles de pronunciar pero aún así Jesús dijo muchas veces tus pecados te son perdonados o incluso en la hora de su muerte dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y tú sabes cómo alcanzar el perdón divino o sabes a quién debes pedir perdón encontrarás las respuestas en esta guía de estudio que tengo aquí enseñanzas de Jesús en ella no sólo podrás saber lo que Jesús dice sobre el perdón sino también temas relevantes para nuestra salvación solicítala los números que están apareciendo en tu pantalla y la enviaremos gratuitamente hasta tu hogar bueno quedamos en el capítulo en el bloque anterior no es cierto con esta pregunta en el aire no es cierto Dios siempre comienza con preguntas ¿dónde estás tú? ¿por qué Señor será que en vez de decirle mira lo que hiciste o te lo dije o te lo advertí no me hiciste escaso ¿por qué Señor parece que está este concepto de la ternura del Señor decir ¿dónde? ¿dónde estás tú? primero que Dios siempre busca al ser humano aquí nosotros vemos el amor de Dios Dios toma la iniciativa en buscar al ser humano aunque el ser humano se estaba escondiendo sabía lo que había hecho eso significa que efectivamente Adán y Eva se dieron cuenta de su error que era más que un error ¿no? era una infracción abierta abierta y deliberada de lo que Dios había dicho que no hiciera se esconden y Dios vuelve al encuentro va al jardín ¿dónde están? y estaban escondidos y obviamente los encuentra ¿no? y entonces dice este ¿quién te enseñó? que que estaba desnudo ¿no? porque la respuesta de de Adán ¿no? estaba desnudo tú me escondí porque estaba desnudo tuve miedo ¿no? yéndose por la tangente las respuestas tratando de justificarse y Dios lo confronta Dios a través de preguntas las grandes preguntas de Dios son para nosotros también para nuestra vida ¿no? ¿dónde estás tú? ¿quién te enseñó? ¿dónde está tu hermano? más adelante después veremos la pregunta a Caín y muchas otras preguntas que el propio Jesús hizo ¿para qué? para llevarnos a darnos cuenta de nuestra condición claro que sabía lo que habían hecho claro que sabía dónde estaban pero a través de esas preguntas Dios quería que Adán y Eva se dieran cuenta de su condición y esa es la forma como Dios trata al ser humano ahora es interesante que Dios no fuerza ¿no? Dios no produce esta obligatoriedad de obedecerle o de entrar en una relación Él busca este concepto de lo voluntario de que yo tenga la capacidad de confiar y de creer aun cuando siempre hay como este paradigma de que Dios es un Dios terrible como que el Antiguo Testamento presenta este Dios terrible que mata que destruye y que parece que avasalla contra el malo y el pecador claramente esa es la figura que Satanás el enemigo de las almas quiere colocar sin embargo acá nosotros vemos una actitud distinta una actitud paternal yo veo con Jesús muy paternal a un Dios muy cercano que quiere llevar al ser humano como tú dices claramente a una reacción yo me pregunto ¿no será que hay muchas personas que están escondidas hoy y que Dios se les está diciendo ¿dónde estás? estoy pensando en alguien ahí que está escuchando que está siguiendo este programa o tú mismo ¿no? ¿será que estamos hablándole a alguien que está mirando y que hace un buen rato estaba intentando volver y pensaba que por su condición de pecador o por las cosas que ha hecho o la vida que ha tenido Dios no lo podría recibir ¿no? pero probablemente le está haciendo la misma pregunta ¿no? ¿dónde estás? y ¿cómo reaccionamos frente a las preguntas? eso es lo importante claro Dios es un padre amoroso Dios nunca quiso que entrara el mal en este mundo solo que claro Él no hace robots Él no creó robots programados solamente para el bien Él hizo seres humanos capaces de tomar decisiones y en esa capacidad obviamente si no había la posibilidad de hacer las cosas mal entonces pues eran robots programados ¿no? el ser humano no es un robot programado el ser humano es un ser que toma decisiones inteligentes inteligibles que pueden ser entendidas y además consecuentes ¿no? que se sabe dónde se empieza y a dónde va a llegar y ahí es cuando Dios quiere que nosotros aprendamos justamente a depender de Él ahora esta lucha va a continuar me imagino yo porque la Biblia dice que tiene un momento es un conflicto cósmico ¿verdad? un conflicto que está ahí entre el bien y el mal y el campo de batalla somos nosotros los seres humanos nuestra mente ¿no? de las elecciones que nosotros vamos a obedecer finalmente no es fácil ser cristiano pienso yo ¿no es cierto? o tú consideras que es sencillo creer y vivir una vida una vida cercana así de obediencia no es fácil debido a que nosotros estamos tratando con un enemigo muy astuto así como trabajó con Eva y con Adán ¿no? este sigue trabajando porque él busca justamente trabajar a través de nuestras debilidades y ha inventado una cantidad de cosas que son más atractivas que buscar a Dios no es fácil tener una vida cristiana coherente ¿por qué? por las no voy a decir cientos miles de distracciones actuales que Satanás ha buscado incluso las distracciones actuales ¿no? con la con la electrónica y con toda la tecnología que tenemos a la disposición para interrumpir la relación con la fuente de la bondad del amor de la pureza que aleja los malos pensamientos ahora la tecnología está usada por el enemigo de Dios para meternos ideas equivocadas incluso que llevan no solo a la malicia sino también a una maldad abierta claro y la tecnología también está sirviendo para abrir los ojos de algunas personas ¿no? de algunos y nosotros mismos ¿no? así es a través de estos medios enseñar a las personas cuál es el mejor camino la pregunta es ¿por dónde se comienza? ¿por dónde parte? una persona que necesita volver a Dios está el viejo ¿dónde arranca para salir de toda esta confusión? buscar a Dios pero es una decisión personal ¿pero ese buscar a Dios cómo? primero a través de la oración segundo buscando en la palabra de Dios y si no la comprende buscando personas que pueden ayudarle en la comprensión de la palabra de Dios pero con un escrito está y no con ideas humanas es un asunto de hábitos también ¿no? sin duda el hábito primero proponerse proponerse un cambio segundo tener una formación de hábitos de lectura de la Biblia me imagino es que es bastante difícil fíjate cuando una persona está así lejos de Dios con muchas dudas incluso puede ser una persona que no cree en Dios ahí donde está la incertidumbre pero probablemente estamos hablando de personas que sí creen en Dios porque si no no estarían mirando este programa para empezar no estarían en un canal cristiano o probablemente alguien se ingresó ahí haciendo zapping en la televisión y encontró un nuevo tiempo y está escuchando esto pero naturalmente que para comenzar hay que partir por creer por aceptar y comenzar ¿qué sé yo? leyendo la Biblia no necesariamente orando porque a lo mejor no sabe orar pero por lo menos intentando leer la Biblia tal vez teniendo como en el pensamiento una idea de decir Señor ayúdame a creer como en algunos casos con Cristo cuando Jesús le preguntaba si tenía fe le decía sí tengo pero no tengo tanta pero si tú me ayudas a tener más fe yo podría tener esa mayor cantidad de fe siempre la lucha va a estar en la decisión inicial de dar el paso de decir yo no puedo pero a ver si tú me ayudas o no es así sí sin duda porque eso la participación del ser humano es importantísimo nadie es una isla todos dependemos de las personas y Dios utiliza también a las personas para buscarnos ahora el principio el principio naturalmente siempre va a estar en el desear y el por lo menos colocar la voluntad y no el cuestionamiento por delante que es lo que normalmente las personas hoy día nacen cuál es el destino finalmente de la humanidad cómo está presentado en la Biblia esto va a terminar finalmente este conflicto terminará así como comenzó lamentablemente en una conversación allí al lado de ese árbol pero la Biblia señala el fin habrá un término pronto para esto para todos estos males digamos así la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere primero y en segundo lugar la Biblia nos enseña que Dios tiene un plan y ese plan está bosquejado claramente en la palabra de Dios algunos libros proféticos señalan que va a haber un momento en que Dios va a terminar tanto en el Antiguo Testamento con el libro de Daniel y el libro profético del Nuevo Testamento que es Apocalipsis que dice que Dios tiene un plan para finalizar el pecado y los últimos libros del Apocalipsis señalan cómo Dios va a terminar esta situación actual y lo que Dios quiere para este mundo Dios va a rehacer completamente este mundo donde no va a haber más mal no va a haber ni raíz ni rama no va a haber ni siquiera un átomo de mal y allí el Señor va a otra vez va a continuar el plan original todo va a ser nuevo y todo va a ser felicidad y gozo no habrá más mal no habrá más lágrimas no habrá más llanto no habrá más dolor y todos estaremos felices ahora es interesante de que tampoco tenemos que tratar de entender todo el conocimiento del bien y del mal es bueno el entender los conceptos teológicos también es bueno capaz que estudiar teología también sea bueno digo yo tú eres tú eres un teólogo experto en antiguos testamentos entiendo yo y uno pasa muchos años estudiando la biblia pero al final todo el conocimiento y el estudio como satanás ahí le propuso al principio si tú se han abierto tus ojos y te vas a conocer el bien y el mal todo termina en nada si no hay una experiencia si no hay una experiencia una fe una relación yo lo veo de esa manera no sé cómo lo miras tú pero yo creo que todo finalmente termina en una relación que esa relación que se perdió porque del momento en que Dios le dice a Dan y Eva dónde estás tú significa que en algún momento hubo una relación y estuvo y lo encontraba fácilmente pero finalmente todo termina en volver a tener esa relación y en este conflicto que tú acabas de mencionar que terminará yo me imagino que todo volverá a la normalidad cuando se vuelva a tener una relación restaurar la relación perdida en el Edén por causa del pecado es la meta final obviamente que para restaurar la relación también se establece en condiciones Dios establece que nuestra norma de conducta como dice Mateo capítulo 5 los bienaventurados esa norma de conducta de ser manso humilde de corazón de buscar a Dios en primer lugar de tener una visión diferente de las cosas eso como mencionábamos en algún momento parte de una decisión esa decisión acompañada por la fuerza que no tenemos nosotros pero que Dios nos las da a través del Espíritu Santo restaura las relaciones rotas y hay un contenido el contenido es los 10 mandamientos que son la base del gobierno de Dios y que seguirán siendo la base de esa nueva comunidad la comunidad de los salvos y Dios quiere que nosotros ya aprendamos a vivir como salvos y como santos ahora para que nos sea un deleite en el cielo porque si no va a ser así entonces el cielo va a ser un castigo para aquellos que no tienen esos hábitos de vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros sin duda claramente nadie puede ir al cielo con las mismas características a menos que haya esta transformación pero la transformación será física la espiritual y la mental en la que hay que desarrollar aquí en esta tierra aquí y ahora me parece que ha sido un estudio interesante creo que por sobre todas las cosas yo pienso que amigos debemos tener esa claridad de que hay oportunidad que hay tiempo el conocimiento es bueno la teología es buena pero más importante es saber que hay una relación y que hay una oportunidad de volver tiene unos minutos para cerrar Eber aquí en su cámara con las conclusiones finales que les diría a nuestro espectador a nuestro amigo sobre decisiones ahora claro que sí hay decisiones que tomar y la decisión más importante es buscar a Dios esa es la decisión que transforma nuestra vida Dios es un ser real Dios es un ser que tiene un carácter que es definido por una palabra amor Dios es un Dios de amor quiere nuestro bien es como un padre o una madre amorosa es un padre que da todo para que su hijo pueda alcanzar ese propósito que el Señor tuvo y ahora nosotros somos invitados a entrar en una relación de amor con Él que podamos vivir en amor y vivir también buscando la presencia de Dios para que un día podamos gozar de esa tierra nueva de ese Edén restaurado allí en el futuro en la patria celestial vamos a orar gracias Señor por el cuidado que tienes con todos tus hijos y gracias Señor porque hemos encontrado en tu palabra que este mundo aunque por causa de decisiones erradas en este momento estamos cosechando esos resultados este mundo no va a quedar así por tu amor y tu misericordia tú tienes un plan y gracias Padre por eso y te agradecemos también Señor porque podemos disfrutar de estos momentos donde encontramos que tu presencia tu compañía hace mejor nuestras vidas y por eso te buscamos por eso recurrimos a tu palabra porque queremos conocerte y entrar en una relación de amor de compañerismo para un día vivir para siempre en esa relación de amor y compañerismo te agradecemos por nuestros amigos que están con nosotros y que cada semana nos acompañan pedimos bendición por ellos y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén y bueno agradecerles nada más que hayan estado con nosotros no se olviden que la próxima semana comenzaremos un nuevo capítulo sobre esta importante temática del género continúen con nosotros la programación está muy buena gracias Música Música Gracias por ver el video.